El triste final de tres actores enanos pero talentosos por cine de oro. Estos tres pequeños gigantes de la actuación se encargaron de abrir el camino para que las personas de talla pequeña tuvieran presencia en el ambiente artístico. Hola y bienvenidos a sus seres queridos, esta noche vuelvo al canal Recuerdos del Cine de Oro. Margarito Esparza, el enano Santanón, y, el Tuntún, fueron los actores con enanismo que más destacaron en la llamada época de oro del cine mexicano y además del trastorno genético que los caracterizaba, estos histriones también tuvieron en común que sus vidas terminaron de forma trágica, por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por las respectivas carreras de estos pequeños gigantes de la actuación. El enano Santanón. Rafael Muñoz Aldrete era el nombre del famoso actor que era mejor conocido como, el enano Santanón, nació en San Miguel el Alto, Jalisco el 24 de octubre de 1929 y desde los 12 años comenzó a trabajar en una carpa artística donde se fue puliendo como actor y fue en 1944 cuando debutó en el cine con la película, Recuerdos de mi valle, la cual marca el inicio de una fructífera carrera en la que logró participar en más de 50 producciones. El enano Santanón, trabajó junto a las más grandes figuras del cine nacional y debido a su talento participó en diferentes géneros como el western, ciencia ficción y hasta en el cine de luchadores, lo cual, le permitió mantenerse activo hasta finales de la década de 1970. Cabe mencionar que se desconoce si el actor estuvo casado o si tuvo hijos, sin embargo, tras su retiro del cine se internó en un asilo en Ciudad Juárez, donde pasó los últimos años de su vida, hasta que en enero de 2002 un infarto le quitó la vida a los 71 años de edad. El Tuntún. José René Ruiz Martínez, Tuntún, nació del 22 de noviembre de 1932 en Tampico, Tamaulipas y se sabe que su infancia fue sumamente complicada pues debido a su padecimiento, el actor estuvo recluido en su casa por indicaciones de su padre, quien quería evitarle burlas, por lo que esta situación le provocó diferentes inseguridades. Durante su adolescencia Ruiz Martínez conoció a una bailarina que se encargó de acercarlo al mundo del espectáculo, además, esta mujer llamada Rocío Gents más tarde se convirtió en su esposa. Fue en el año de 1949, cuando, Tuntún, debutó en el cine de oro con una pequeña intervención en, El Rey del Barrio, junto a Germán Valdés, Tin Tan, y tras esta primera aparición fue recurrente verlo en las películas del, Pachuco de Oro. Durante la década de 1960, la carrera de, Culliver, como también se le conocía, perdió un poco de visibilidad, sin embargo, en la década de 1970 volvió a destacar gracias a sus divertidas intervenciones en el cine de Ficheras, género en el que se convirtió en todo un referente. Los últimos años de vida del actor fueron sumamente desafortunados pues se sabe que su exesposa le quitó la fortuna que amasó a lo largo de su carrera, por lo que cayó en una profunda depresión, además comenzó a tener diferentes afectaciones de salud que derivaron en un infarto fulminante que le quitó la vida en octubre de 1993. Tuntún, pasó sus últimos días en la casa del actor. Y Margarito Esparza. Este entrañable actor nació el 10 de junio de 1936 en San Ignacio, Sinaloa y pese a que hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia, se sabe que inició su carrera artística como cantante y compositor. Sin embargo, a principios de la década de 1950 incursionó en la actuación haciendo algunos pequeños papeles con tintes cómicos en diferentes programas de televisión y esto le abrió las puertas para que brillara en la pantalla grande. Su primera película fue, El mariachi desconocido, 1953, junto a Germán Valdés, Tintán. Tras el final de la época del cine de oro en México, Margarito Esparza Narváez trabajó en algunas películas en Estados Unidos y más tarde viajó a El Salvador donde participó en diferentes programas de la televisión local y en su regreso a México la falta de oportunidades en el cine lo obligaron a cantar en camiones del transporte público, cabe mencionar que tenía algunos llamados de forma esporádica, por lo que nunca se alejó completamente del ambiente artístico. A principios de la década de los 2000, la carrera de Margarito Esparza volvió a tener una gran proyección gracias a su participación en programas como, Al fin de semana, La maceta, Ponchivisión, La jaula, Vida TV, No manches, e, Incognito, siendo estos dos últimos los más exitosos. Cabe mencionar que esta segunda época dorada en la carrera del actor duró hasta alrededor del 2013 cuando deja de aparecer en la televisión y esto lo hace caer en una fuerte crisis financiera, la cual se agudiza debido a que empieza a experimentar diferentes complicaciones de salud, las cuales derivaron en un paro cardíaco que le arrebató la vida en mayo del 2016. ¿Y usted, qué piensas de estos actores talentosos pero discapacitados? Déjame saber tu opinión correcta a continuación en la sección de comentarios. No tengas miedo de compartir mis vídeos con todos y presiona el botón para suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte los últimos vídeos. Gracias por ver, adiós y hasta mañana.